Elementos de la Policía Federal desalojaron a los maestros que tenían bloqueado el acceso al aeropuerto. Y fue un enfrentamiento con un saldo de por lo menos 12 heridos y varias decenas de detenidos. Iniciaron a sumarse en protesta porque no les han pagado. Y después conforme avanzaban, iban generando más protestas, más motivos para la protesta. Y claro, terminaron con el caso Ayotzinapa, como era de esperarse. Pero bueno, estaban buscando que los reprimieran. Lo estaban haciendo a propósito. Porque fue claro que lo que ellos... Y llega un momento en que la Policía Federal les obstruye el paso al aeropuerto, que ya realmente el acceso estaba cerrado desde dos horas antes. Y se pone una valla de policías. Y los maestros agarran uno de los camiones en los que se transportaban y se los echan encima a los policías. Auténticamente. Entonces, claro, los policías tuvieron que responder y ahí se dio un enfrentamiento. Pero también quisieron parar el abierto de tenis. También se manifestaron en otro auditorio. Estaban desatados ayer los maestros de Guerrero. O los supuestos maestros de Guerrero. Pero la Policía Federal no cedió, ¿eh? Sí. Y ahora que no lo suelten a los 10 minutos. Pues ojalá y no. Les toque ministerios públicos como los de aquí, que les ven cara de inocentes. Pero además la apariencia... No sé si ustedes vieron las imágenes, pero iban marchando por la avenida y los que iban al frente de todo el contingente llevaban, no sé si un fierro... Llevaban unos tubos. Sí, es verdad. Llevaban una especie de tubos. No sé de qué material serían, pero sí se veían... Vamos. Macizo. Llevaban machetes también. Sí, no, no, no. Eso era buscar un enfrentamiento. Una abierta provocación de parte de los maestros, precisamente buscando la victimización del grupo, donde aparentemente eran palos, tubos, pero no. En algunas gráficas se vieron machetes. ¿Qué será más grave? La represión de la que ellos se quejan o el intento de homicidio que ellos ejercieron en contra de los policías. Están buscando algo y es el levantamiento ante la protesta, ante la muerte de alguno de ellos como protesta de la población civil y ahí cuidado. Pero tampoco pueden estar permitiendo que paralicen el aeropuerto, que cierren los accesos, que intenten sabotear un evento a nivel internacional. Son hasta tontos, fíjate, porque ellos no se están cerrando las posibilidades de un mejor trabajo. Ya no para ellos ellos son mantenidos del gobierno, para sus descendientes. Es una tontería. Es que tres cuartas partes de la población de Acapulco viven del turismo. Del turismo. Y están pasando por una situación muy difícil por todo esto. Por un grupo de personas que buscan el pretexto más absurdo para hacer este tipo de bloqueos y de manifestaciones. Pertenece a la cuarta parte que mantiene el gobierno, las otras tres cuartas partes que viven del turismo. Pero si en un momento ni con ese sueldo o ese dinero, esas prestaciones que tuvieron durante tanto tiempo, al no hacer nada, los satisfacen y ahorita quieren estar dentro del esquema nominal para seguir cobrando sin trabajar contra ellos, con todo. La ley está de parte de la autoridad. No es una ley arbitraria y no es una autoridad ausente. Están las dos partes que ejercen esa autoridad. De acuerdo a la ley, se le da de baja y punto. Y como venga el golpe, si vas a estar consintiendo y vas a estar apapachando y vas a querer dialogar cuando les avientan un camión a diez policías, no vas a lograr nada. No uses las mismas armas. Necesitas unas más fuertes. Pero además el gobierno tiene esa fuerza. Claro. Y lo debe aplicar porque están siendo perjudicadas una cantidad enorme. Ese número de manifestantes, de protestantes, de como quieran llamarse, es multiplicado por miles que son los afectados. Ciudadanos, alumnos, familias, sociedad en general. Que de no ser por la intervención de la Policía Federal, se tendrían que organizar también para defenderse, cosa que ya ha empezado a suceder. Así es. En medio está la policía. Están los grupos de choque, está la población civil, está la policía. Si la policía no actúa, entonces se organiza la autodefensa. Y ya vimos los resultados en Michoacán. Porque tu libertad como manifestante termina donde empieza mi libertad de ciudadano. Y si para eso voy a tener que armarme, me voy a armar. Y yo creo que es lo que no hay que permitir que suceda. Al contrario, apoyar a las autoridades y con todo, como venga el golpe, detenerlos ya. Una vez. Y no escaramuzas en donde corren y los otros los persiguen. Ya no. Ya no porque está la vida de por medio de los policías. Y sí, efectivamente, los acontecimientos de Ayotzinapa dieron el pretexto ideal a todos estos grupos. Que no es de octubre para acá que se manifiesta. Estos grupos han buscado siempre pretextos para hacer. Y lo de Ayotzinapa les dio el material ideal para causar todos estos desórdenes y para dejar a Guerrero, no solo a Acapulco, sino a Chilpancinco y otros lugares, en una situación sumamente difícil. Sí, pues no queda más remedio que aplicar la ley, es tan sencillo como eso. Antes de que desbaraten el Estado, porque desbaratan edificios, los incendian, se roban vehículos, secuestran personas. Saquean comercios, es una constante. Ya varias empresas han optado por salir del Estado. Cosas así, ¿no? Que quienes los defienden piensan que es parte del complote en contra de la educación en México. Esto ya nada tiene que ver con la educación, sino con la viabilidad económica de una población, de un Estado. Y desde luego que esta situación se agudiza por todas las semanas. Ya cinco meses se cumplen mañana de la desaparición de los normalistas. Y claro, ahora que se festeja, se conmemora, perdón, que se conmemora nuevamente un mes más sin tener una respuesta adecuada. Los normalistas de Ayotzinapa endurecen sus reacciones ante el gobierno y encabezaron un mitin en el cerro del Tegüegüe, en Iguala. Y ahí bajaron la bandera monumental para colocarle un banderín con la leyenda Nos Faltan 43, que en muchos lugares dijeron que había sido una afrenta, que falta de respeto, pero van a ir haciendo más difíciles las protestas. Encrechendo. Todo donde haya una manifestación pública de actividad, pues ahí intervienen, tratar de impedirlo. Y en otros lugares del planeta siguen, pues no sé cómo llamarles sorprendidos por los acontecimientos de Ayotzinapa. En el mundo hay muchas, muchas situaciones difíciles, no nada más la de Ayotzinapa. Pero ha tenido una respuesta en muchos países estos acontecimientos. A diferencia de, por ejemplo, el secuestro de niñas en África por parte de grupos radicales y otras cosas que también son terribles y que muestran una ausencia total de derechos humanos en países completos. Pero lo de Ayotzinapa, pues ha dado material para hacer reuniones, es en Londres, en donde durante estas semanas se están llevando a cabo una serie de reuniones, conferencias, y lo que principalmente se maneja en estas reuniones es la falta de respeto a los derechos humanos en nuestro país. Y claro, empiezan a tomar otros casos de la historia de México, de lo que ha sucedido en México en los últimos años. Y pues les da material para hablar un buen rato acerca de nuestro país y de la poca respuesta positiva de las autoridades ante esos hechos. Sí, pero las autoridades están siendo asediadas por estos grupos que precisamente alegan que se están violando sus derechos humanos. Pues es que son muchos frentes donde debe responder la autoridad. Y evidentemente muchos de estos grupos han ido mucho más allá de lo que permite la protesta pacífica o la protesta legal. En esta reunión organizada por Amnistía Internacional, sé que lo más preocupante en la región, en México, es el profundo nivel de impunidad que existe. Es un legado que hemos ido acumulando a través de los años y que hoy en día se refleja en sistemas de justicia debilitados, sin capacidad de proteger a ciudadanos y ciudadanas. Eso es totalmente cierto. Mira, desde el que murió en la gasolinera, muerto e incendiado por los que protestaban y que bloquearon la carretera, hasta los propietarios de vehículos saqueados, de comercios saqueados, de edificios quemados en varias ciudades, sobre todo en Chilpancingo, la gente perjudicada en los bloqueos carreteros y aeropuertos, pues no tienen defensa. Es que están totalmente en manos de una forma de gangsterismo sindical y organizativo que solo busca beneficios inmediatos. Es que reclaman justicia, se unen para reclamar justicia, pero utilizan delitos para reclamar justicia. Así es, así es. Entonces, la lectura que hace la Amnistía Internacional y la ONU, se les aplica a ellos, no al gobierno que supuestamente los está reprimiendo. Eso es una situación que de alguna manera debería la autoridad dar una respuesta, porque la que nos dio, pues no sirvió. No tiene tintes, ni siquiera paliditos de credibilidad. Es otra cosa. Simplemente decir, no se han encontrado, punto. Y ya. Entonces, es la verdad de los hechos. Eso es lo que está sucediendo y lo que han comprobado personas que saben, que han estudiado, que son peritos en esos asuntos. En ese aspecto. Pero sí, en efecto, hay un elevado nivel de impunidad, y lo vemos en Guerrero. ¿Hasta qué grado la sociedad está a merced de estos grupos? Bueno, en Guerrero y en Oaxaca. Ya es escandaloso, ya es la impunidad. De dar pena. De inaudito. Pues a ver cómo lo resuelve, porque lo van a tener que resolver, de alguna manera.